Se logró el foro. Como ven, te dijeron que no iban a venir, ¿no? Te dijeron. Y luego están en falta clara de no cumplir con su responsabilidad y hay legisladores, y lo vamos a decir, que no cumplieron con las asistencias y con el reglamento y esta comisión va a proceder. Lo que estamos haciendo es trabajar por México. Como siempre, los de Morena están más preocupados por el tema electoral más que por gobernar y sus aliados. Yo creo que esto es de enorme responsabilidad. Reconozco la participación siempre de las y los legisladores del Partido de Acción Nacional, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional. Es el trabajo legislativo. El trabajo legislativo tiene que seguir caminando y aquí no estamos sujetos a caprichos de nadie, ni a ocurrencias de nadie. ¿Cómo se logró el quórum si no estaban todos? ¿Qué? ¿Cómo se logró el quórum si no estaban todos? No, claro, claro que se logró el quórum. ¿Pero son 15, nadie? No, son 8 porque es mesa directiva. Entonces habían 8 diputadas y diputados conectados. Pero son 3 del PAN, uno de PRD, uno de MC. ¿Cuál era la cámara? Dos del PRI. Y dos del PRI. Y uno de Morena que se conectó, ¿cómo ves? ¿Quién fue el de Morena? Don Ofre. Don Ofre. Entonces, como digo, no que no tronaban pistolita. No que anunciaron ayer que no venían. Miren, lo que tienen que tener conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores, lo que tiene que haber es responsabilidad por el país. No puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie. Y bueno, queda una vez más evidenciado que no quieren trabajar por México. Nosotros seguiremos trabajando por México. Aquí seguiremos al frente siempre para construir diálogo, consenso, acuerdo a favor de este gran país. ¿El procedimiento para los diputados faltistas? Es el que tiene claro el reglamento. Ya se dará a conocer. Ya lo tendrán ustedes. Se les tiene que descontar el día. No, es baja de comisión. ¿Baja de comisión? Gracias. A los que no cumplen. ¿A partir de cuánto? De allá.